Mi mirada muy subjetiva es que la sopa congrega alrededor de la familia. Hubo hace unos dos años una etapa de fenómeno climático dura para el país y entonces era muy importante para la escuela proponer alternativas para contrarrestar un poquito esa situación. Entonces nos surgió en el Grupo Académico de Alimentos la idea de hacer un producto que pudiera subsanar un poco esa situación. Un producto que fuera más completo que una sopa normal y que pudiera en el mismo alimento concentrar alimentos, ingredientes importantes desde el punto de vista de salud. Pensamos que debía ser una sopa porque es una mirada un poco subjetiva mía de que la sopa es un alimento como muy integrador a nivel de familia y es un alimento que es clásico y típico de nuestra cultura alimentaria y que puede ser vehículo de uno, dos, tres o los ingredientes que uno quiera. Entonces luego procedimos a evaluar la sopa del mercado. Con base en esa información, entonces definimos un patrón alimentario y nutricional que queríamos que tuviera la sopa de nuestro proyecto. Se definió el patrón alimentario y se procedió a hacer los ensayos. Ensayos de la sopa fresca, o sea, los ingredientes frescos preparados como si fuera en la casa y se evaluó. Entonces sacamos seis formulaciones de sopa con el mismo patrón alimentario. Las seis se evaluaron, se ensayaron, pero teníamos que escoger una. Y ya procedimos a hacer todo el procesamiento adecuado de los ingredientes. El tratamiento preliminar y la cocción adecuada y la deshidratación en tiempos óptimos para que el producto tuviera una vida útil larga. La vida útil no la esperábamos de cuatro meses, pero los estudios nos llevaron a que tiene una vida útil de un año. Bueno, tiene todos los grupos de alimentos prácticamente, porque tiene cereales, tubérculos y plátanos, leguminosas, carne, verduras y hortalizas. Tiene carne de verdad, no es similar a la carne, no es análogo de carne. Trabajando a partir de ingredientes frescos, procesándolos como si fueran en forma casera, con tiempos de cocción que fueran los más cortos posibles para las menores pérdidas nutricionales. Y los ingredientes tienen todos un tratamiento. Uno sabe que a nivel casero tienen que limpiarse, tienen que pelarse o picarse, tienen que cocerse adecuadamente. Y luego el procedimiento de deshidratación, que era controlar tiempos para que al combinar esos ingredientes deshidratados, ponerlos en agua durante pocos minutos, tuviéramos una sopa de apariencia y de sabor, como la de una sopa casera acabada de hacer en casa. La fórmula escogida tiene los siguientes ingredientes. Tiene papa criolla, tiene carne magra de res, tiene zanahoria, tiene acelga, tiene quinoa, tiene arroz integral, cilantro, ajo, cebolla cabezona roja, pimienta y un poquito de color. Pues básicamente están representados los principales grupos de alimentos. Posteriormente esos ingredientes se pulverizan o simplemente se trituran en partes medianas para que la combinación, cuando se hidrate el producto y se cocine y se sirva, quede de una apariencia muy buena. Queda en forma de gránulos, queda unos ingredientes en polvo y unos en forma de gránulos que diluyen fácilmente en el agua fría y ahí empiezo la cocción. Cuando el agua hierve, bajo la temperatura, dejo siete minutos y queda lista la sopa. Hay alimentos que te pueden dejar repleto, pero que de aquí no te dejan gratificado. Y hay alimentos que es lo que esperamos con el nuestro, que en una cantidad no tan grande te puedan dejar plenamente compensados y gratificados aparte de bien alimentados. La ayuda que tiene este alimento desde el punto de vista de preparación es que solamente requiere agua. Muy poquito tiempo de cocción, entonces permite salir rápido. Prepararlo rápido no requiere una infraestructura grandísima ni estar pelando, picando ingredientes. Entonces es una alternativa muy buena no solo para grupos en condición de vulnerabilidad, sino para cualquier persona. Por el ajetreo que tiene la vida moderna, que está de afán siempre, estar preparando rápido y que se busca que sea algo nutritivamente importante.